Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida al foro de Smart City. Reciban los saludos cordiales del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, así como del capítulo de Ingeniería Electrónica. Estamos entrando ya a la segunda jornada de este foro. Ayer hemos dado el inicio, han habido, como ustedes han estado presentes, muchas conferencias, exposiciones, ha habido un panel donde se han tocado distintos temas y muy interesantes, por lo que he escuchado en los pasillos de los asistentes que están interesados en estos temas. Y bueno, vamos a continuar con ponencias muy destacadas el día de hoy. Para dar inicio a esta segunda sesión, vamos a invitar a la ingeniera Doris Abag, al ingeniero Jorge Robles, directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica, quienes van a aperturar la segunda sesión del día de hoy. Buenos días, ingenieros, colegiados, profesionales, público en general. Soy el ingeniero Jorge Robles, secretario del capítulo de Ingeniería Electrónica. Me acompaña también el ingeniero Jorge López y la ingeniera Doris Abag, directivos del Consejo Departamental de Lima. Le damos la bienvenida a este segundo día del foro internacional de Smart City, a cargo del organizador Denis Zarate, del comité especializado de Smart City. Y espero que les sigan aprendiendo conocimientos, sobre todo esta tecnología de Smart City y también infraestructura tecnológica. Ahí hay convenios, temas así, conocimientos, tanto localmente, de municipalidades y exteriormente. Hay que tener competencias y el Colegio Ingeniería de Perú, mediante el capítulo de Electrónica, nos da esta posibilidad de desarrollar más conocimientos y abrirnos al exterior, tanto, como decía, municipal como localmente. Muchas gracias. Buenos días. Igual, como representante también del capítulo de Electrónica y también representando a nuestro presidente, el ingeniero Francisco Madrid, les damos la bienvenida a esta segunda etapa del foro de Smart City, que está presidida por el ingeniero Denis Zarate, del comité de Smart City, y ahora nos acompaña también la doctora, que va a iniciar con la primera exposición. Y, bueno, espero que sea provechoso para todos nosotros y los esperamos para próximos también eventos. A continuación, también le doy pase al ingeniero Zarate, que va a ver una presentación con respecto al comité especializado de Smart City. Gracias. Y doy por iniciado el evento. Gracias. Bueno, señores, también nos estábamos olvidando, bueno, hay un directivo más del capítulo, que es el ingeniero Jorge López, quien también va a dirigirse a ustedes, y luego ya el ingeniero. Sí, muchas gracias, buenos días con todos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar apertura al ciclo de conferencia del día de hoy. Buenos días con todos. Vamos a dar paso al ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a invitar acá al ingeniero Denis Zarate, quien es el presidente del comité especializado de Smart City, quien se va a dirigir a ustedes y le va a más o menos informar cuáles son las expectativas del comité. Muchas gracias, buenos días con todos, buenos días a todos los que se están conectando de forma virtual. Estamos justamente en esta segunda jornada y hoy quería compartir lo que venimos trabajando en este comité especializado de Smart City. En principio, mencionarles que este grupo de trabajo que tenemos en conjunto con varios ingenieros, en tanto electrónicos, telecomunicaciones y afines, venimos trabajando con este propósito. El comité especializado justamente propone, genera este tipo de espacios para la generación de conocimientos en ciudades inteligentes. Esto con el fin justamente de poder mejorar la calidad de vida de las personas utilizando las tecnologías de información y comunicación. También utilizar las tecnologías para aumentar los procesos productivos en los diferentes sectores. Estamos hablando aquí que hay varios casos de uso para ciudades inteligentes. Smart Parking, Smart Building y todos los Smart, los proyectos que conocemos. En principio, lo que buscamos también es promover el gobierno digital. Naturalmente, todas las iniciativas que tenemos que trabajar vienen apalancadas por el gobierno, por las diferentes normativas y políticas nacionales. En segundo, buscamos que la sociedad también sea digital. Hoy por hoy consumimos servicios digitales. Tenemos esas capacidades también para poder llevar y alfabetizar de forma digital a todas estas personas que están en este proceso de transformación. Y finalmente, impulsar la cadena productiva. Los sectores económicos tienen que ser sostenibles. Y para ello, tenemos una metodología, un plan de trabajo. En principio, tenemos que ver los ejes horizontales, que es la primera línea base. Antes de llevar los casos de uso, casos de estudio que uno diría, proyectos de videovigilancia, proyectos de monitoreo de suelos, proyectos de parámetros ambientales, hay que ver primero unos lineamientos horizontales. En principio, lo que estamos viendo es impulsar una infraestructura que soporte todo este tipo de proyectos. Segundo, un marco regulatorio y normativas. Adopciones de normas para ciudades inteligentes. Por ejemplo, la ISO 37, 120, 122 y 123, que estamos trabajando para poderlos, adoptarlos y poner a disposición a través de las municipalidades. Segundo, la persona. Todo este cambio de transformación cultural, en alfabetización digital. Tercero, la integración, la cooperación. Gracias a todos estos esfuerzos que estamos trabajando, hoy por hoy vamos a reafirmar el convenio internacional con una universidad brasileña que ya viene trabajando muchos años, de hecho ya más de siete años en el proyecto de Smart Campus y eso es un prototipo de ciudad inteligente. Finalmente, gobernanza de datos. ¿Qué es esto de gobernanza de datos? Todos sabemos que los datos se convierten en un activo principal para la sociedad y es ahí como la forma de poder trabajar con esos datos que se pone a disposición a las ciudades, hay ya una metodología de poder mejorar y cambiar esa gobernanza de datos a través de la gestión, el tratamiento de los datos y calidad de los datos para este caso. Una vez llevado estos lineamientos horizontales, vamos a trabajar en las verticales. Ya directamente estas verticales son los casos de estudio, los casos de uso. Y una de las iniciativas que venimos trabajando también en conjunto con la Universidad de FASEN es que se lleve proyectos pilotos de ciudades inteligentes a través de las universidades. Sabemos que los proyectos de Smart Cities nos duran un año, son proyectos de larga data y una metodología de poder llevar ese prototipo de ciudad inteligente porque una infraestructura universitaria o un campus tiene recursos, tiene infraestructura, tiene personas llevar a cabo desde la academia. Esto va naturalmente a las personas que van a estar inmiscuidas en este desarrollo de proyectos, preparar para que van a ser los próximos ciudadanos que administren la ciudad y también especializarse en proyectos de investigación y proyectos de tesis. Naturalmente lo que busca un campus es poder resolver problemas reales. Creo que todos sabemos que los diferentes problemas nacen en el uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía y que estas iniciativas sean propias de las universidades y luego estas experiencias se puedan extrapolar también a las municipalidades. Naturalmente cada municipalidad tiene sus propios problemas, pero eso es parte de la metodología. Y en principio, si uno puede resolver los problemas de casa, luego podría pasar en la siguiente versión, poder resolver problemas del entorno, que sería la ciudad, en este caso un distrito. Justamente llevar proyectos con municipalidades, con esta iniciativa de llevar capacitaciones, estas métricas de desempeño, las ISO, con las que estaba comentando. Tenemos por definición usar las tecnologías de información para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En principio, este es un término muy amplio de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Y tenemos justamente el trabajo de apalancarnos de tres pilares muy importantes. Ya lo mencionó en la inauguración el ingeniero Roque Benavides. Para buscar ciudades sostenibles, tenemos que ver este equilibrio entre estos tres pilares. Buscar que sea socialmente inclusivo, económicamente sustentable y ecológicamente amigable hacia el medio ambiente. Y detrás de ello, vamos a ver que nacen este tipo de iniciativas o casos de uso. Para, por ejemplo, temas de sociedad inteligente, todo lo que tenga que ver Smart Education, Smart Health, Government, transformación digital para las ciudades, para lo que tenga que ver Smart Economy, para la generación de espacios de trabajo en las industrias, en el turismo, en el marítimo. Entonces, son cada uno de estos casos de uso, como se puede ver, en este eje muy importante. Y lo mismo en la parte medioambiental. Utilizar de manera eficiente un recurso escaso como el agua, administrar mejor la energía, etcétera, etcétera. Y, como les había mencionado, y vuelvo a recargar, en el proceso de adopción de normativas, no tenemos que inventar métricas de desempeño para ciudades inteligentes. Hoy por hoy estamos trabajando justamente en la adopción de las métricas del ISO para ciudades inteligentes. Se está creando en un comité técnico, la 268, que mundialmente es reconocida por el ISO como el grupo técnico para comunidades sostenibles. Y esta adopción, en principio, ya lo venimos trabajando y tenemos también una alianza muy fuerte con la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, que es ya un país no solo observador, sino participa ante el desarrollo propio de la ISO. Y vamos a poder trabajar a través del comité especializado, en conjunto del capítulo de Ingeniería Electrónica, aquí en el Colegio de Ingenieros, en un curso, taller sobre las ISO 37120, que vamos a poner a disposición a toda la comunidad. También sobre los planes de directores, donde vamos a ver todos estos ejes temáticos que el día de hoy estamos hablando de estos ejes, siete ejes temáticos del foro Smart City. Bueno, y justamente tenemos aquí a la persona responsable, la doctora Reggiani, que va a hablar mucho más profundo del Smart Campus, que no voy a ahondar ahora, porque va a ser parte de su presentación. Y bueno, he tenido esa experiencia vivida de ver cómo es un piloto de Ciudad Inteligente desde la universidad, y justamente lo que se está viendo acá, de que es un prototipo de Ciudad Inteligente que impulsa el desarrollo de proyectos de una manera mucho más rápida. Y bueno, acá tiene un dashboard inclusive que lo va a mostrar más adelante la doctora Reggiani. Finalmente, este es el segundo evento internacional del foro. El año pasado nació un evento totalmente virtual, en esta experiencia compartida con diferentes ponentes nacionales e internacionales. Hoy los desarrollamos de manera presencial. Y vamos a marcar un siguiente hito. Todo lo que venimos trabajando en los temas de normativas, adopciones de tecnologías, disposición de planes de directores, lo vamos a difundir en una carta abierta para Ciudades Inteligentes, a través del Colegio de Ingenieros y a disposición a todos, sobre todo al gobierno, para que toman también un marco de referencia a cómo desarrollar este tipo de proyectos de Ciudades Inteligentes. Pues, muchísimas gracias. Es la presentación del comité, venimos trabajando. Yo invito también a aquellas personas que estén muy cercanas en estos temas, viendo tanto necesidades como requerimientos, se puedan contactar directamente conmigo, o a través del capítulo de Ingeniería Electrónica, que nos ponemos a disposición a la sociedad. Muchísimas gracias, muy buenos días, y vamos a continuar con la siguiente conferencia. Bueno, agradecemos a los directivos, a la ingeniera Doris, al ingeniero Jorge Robles, al ingeniero Jorge López, a la doctora Reyán, y al ingeniero Jorge Zárate, quienes han estado aperturando el evento. Bueno, me parece que la ingeniera Doris se va a dirigir al… Ah, foto. Ok, perfecto, los invitamos. Adelante, por favor, a los directivos, a la doctora Reyán y al ingeniero Zárate, presidente del comité especializado para la foto rigor. La doctora va a trabajar con un oivuelito, ¿no? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a continuar. No se retire, doctora. Con usted vamos a empezar la ponencia. Ahorita le van a alcanzar un micro. Tome haciendo, por favor, doctora. Sí, tome haciendo, por favor. Bueno, estimado público, ahora sí vamos a dar inicio al ciclo de conferencias que tenemos para este día de hoy. Vamos a aperturar la primera parte en esta mañana con unas conferencias importantísimos y luego a eso de las 11 vamos a tener igual un… donde van a tocar un tema también interesante. Bueno, entonces vamos a dar inicio al ciclo de conferencias de esta mañana. Vamos a iniciar con la primera ponencia que tiene como título Smart Campus Prototipo de Ciudad Inteligente. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Reyyan Relva, quien viene en representación de la Universidad de Fasens. La doctora Reyyan Yelva es directora de Smart City del Centro Universitario de Fasens en Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Ha trabajado como asesor especial en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Tiene más de 35 años de experiencia internacional trabajando en tecnologías de información y comunicaciones e innovaciones. Tiene una maestría en informática en gestión de sistemas de información de la PUC en Campiñas, Brasil. Además de posgrado y es coordinadora del MBA en gestión e innovación en ciudades inteligentes y del Smart Campus Fasen tiene proyectos, mejor dicho, ha ganado un… tiene un premio de un proyecto tanto en Brasil como en el exterior. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, a la doctora Reyyan Relva. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar compasitamente con la oportunidad, nuevamente. Bueno, yo voy a hablar sobre Smart Campus Fasen, que es un protótipo de una ciudad inteligente dentro de la universidad. Pero, ¿qué es una ciudad inteligente? No hay un consenso sobre lo que viene a ser una ciudad humana, inteligente y sostenible. ¿Por qué? La escuela norteamericana considera las ciudades inteligentes y todo lo que está digital, todo lo que está online, tiene una visión más corporativa. Pero la escuela europea considera las interacciones de todo, de los aspectos económicos, sociales, digitales, toda parte de ambientales y tecnológicos también. Entonces, es una visión más amplia de lo que viene a ser una ciudad inteligente. Tenemos algunas características para ser una ciudad inteligente. Primera, necesitamos pensar en la sustentabilidad. Sustentabilidad en todas las formas. Tenemos que pensar en el hoy, pero también en el mañana. ¿Cómo podemos hacer con que las próximas generaciones puedan quedar vivas? También tenemos que pensar de forma transparente e inclusiva. Todos necesitamos estar contemplados con el concepto de ciudades inteligentes. Por tanto, tenemos que olhar todos los canales de comunicación directo con los ciudadanos y tenemos datos abiertos. También tenemos que generar riqueza, o sea, tenemos que tener una infraestructura adecuada para parte de innovación, de la competitividad, para crecimiento de los negocios. Y también tenemos que estar olhando para los ciudadanos. Entonces, usar la tecnología de información y comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero también tenemos que ser actores. ¿Quiénes son los actores? Poder Público Federal, Poder Público Estatal y Municipal, la Academia, la Industria, el sector privado y, claro, los ciudadanos. Entonces, todos nosotros tenemos un papel muy importante cuando estamos hablando de ciudades inteligentes. Todos nosotros somos parte de esta ciudad. Por tanto, la tecnología es un artefacto muy interesante, pero no es todo. Por lo tanto, la Internet de las cosas es un habilitador para la ciudad inteligente. Según Kevin Aston, él dice que la IoT es la tercera era de la informática y tiene la oportunidad y el potencial de cambiar el mundo tal como o más como la informática y la Internet hicieron. ¿Por qué? Porque estará dentro de todo. Posibilitará hacer el monitoreo, la mensuración, el control, la automatización, la otimización y el aprendizaje. Con todos los sensores que tenemos dentro de las casas, dentro de las industrias, de tiendas, de hospitales, las ruas, en todo, hasta tenemos la infraestructura. Por tanto, todos estarán impactados por la IoT. Por esto, el Brasil desarrolló en 2019 el Plano Nacional de Internet de las Cosas. En la época, yo era advisor del ministro de Ciencia y Tecnología en Brasil. Y definió entonces que teníamos cuatro áreas prioritarias. Los entornos sanitarios, las ciudades, la área industrial, con 4.0, y también las áreas rurales. Muy bien. ¿Por qué que es importante? Porque con esta IoT, el Brasil gustaría acelerar el desarrollo de la sociedad brasileña, colocando, entonces, toda la parte de competitividad, toda la parte de producción, promoviendo la mejoría de la calidad de vida de las personas. Durante la pandemia, esto fue muy importante, porque conseguimos desarrollar respiradores, conseguimos desarrollar soluciones de inteligencia artificial, olhando lo que el Plano Nacional de IoT había propuesto. esto va a necesitar una integración completa, que va a pasar por las casas, que va a pasar por movilidad, por la parte de seguridad, de parqueamiento, de todo. Entonces, nuestras casas van a comenzar a ser más conectadas, con iluminación inteligente, con seguridad, control de mascotas, vamos a tener toda la parte de alarmas, de humo, presión, presencia, humedad, calor, toda la parte de gestión, entretenimiento, monitoramiento de salud. También tenemos un impacto muy grande en las ciudades con relación a la movilidad. Traremos, entonces, rutas inteligentes, aplicando la telemática, el aparcamiento inteligente, toda la parte de gestión logística inteligente, la integración de modales logísticos, y estamos entrando en la era de los Jetsons. Yo no sé si tú conoces los Jetsons, aquel de criança que pensaba en tener carros voadores. Y acá está ya el Jetsons. Porque tenemos, esto es foto que tiré en Dubái. Dubái ya están planejando drones autónomos para transportar personas. Entonces, estamos entrando en una era de mucha inovación. Opa, aquí, déjame voltar. La industria conectada va a precisar mucho de la parte de IoT. Por ejemplo, para la provisión, para el control de calidad, para la seguridad, para la parte del ambiente, de máquinas, con sensores, de control de máquinas, toda la parte de la organización de paradas, administración de datos, y esto va a permitir a industria 4.0, que va a integrar todo, robótos, simulaciones, integraciones de sistemas, cibersegurança, muy importante, a parte de la nube, a parte de impresora 3D, manufactura aditiva, realidad alimentada, realidad virtual, toda parte de big data, de analíticos, y obviamente de IoT. En la agricultura, tenemos la agricultura de precisión, con drones, con visión computacional, con sensores de humedad, con sensores de solo, con temperatura, con todo integrado. Entonces, tenemos las fincas inteligentes, con cosecha, con la productividad, granada, con chips, que recarregan todos los datos, como RFID, los sensores de agua, de carga, de propiedades del solo, de todo integrado. También, tenemos en la salud, una mudanza completa, con el atendimiento del paciente, con monitoramiento inteligente de equipos, con diagnósticos remotos, y el 5G, va a permitir un acceso con telerobots que pueden hacer telecirurgias robóticas. Inclusive, en Brasil, después de la pandemia, estamos ahora con habilitación de telemedicina para todo el país. Es un avance muy grande, porque nuestro país es muy grande y en algunas áreas no tenemos la asistencia adecuada, que podemos hacer por la telemedicina, por ejemplo. También, estamos estudiando biowearables. Wearables, hoy, tenemos los relojes, algunos dispositivos, pero, en un futuro muy próximo, vamos a engolir. y tenemos insidables, no wearables. Entonces, vamos a engolir para hacernos algunos diagnósticos. Para ustedes tener una idea, en Brasil, tenemos cápsulas con microcámeras que podemos engolir para hacer la parte de, no sé cómo se habla en español, para desobstruir las veias del cuerpo. Entonces, conseguimos tener sensores de medicina con exames más precisos. También, en la salud, vamos cuidar de todo el desempeño de dispositivos que están acoplados, los equipos con sensores de rastreabilidad de hospital, con toda parte de análisis, de consultas remotas, como ya estamos haciendo en Brasil, con la parte de medicamentos, rastreabilidad. También, tenemos una infraestructura que va a mudar todo, con seguridad, toda integrada, con sensores, con narrowband de IoT, con toda parte de drones, con señales de emergencia, integridad estructural, energía, ocupación. Estamos también con distribución eléctrica, mantenimiento, toda parte de seguridad, y aquí tenemos un conceito que es conocido como V2X, Vehículo to Everything, o sea, nuestros coches, conectados a todo, todo mismo, por ejemplo, con la poste, con la lámpada LED, que puede transmitir dados, Li-Fi, Light Communication, entonces, puedo usar la comunicación sin fio de las lámpadas LED, y vamos a hacer gestión de residuos, gestión de bueros, de parqueamiento, de todo. Entonces, estas ciudades van pasar a ser más monitoradas con transporte público, donde los usuarios pueden saber qué horas llegará el ônibus y el tiempo de espera, también el tráfico con sensores de cámaras, con conductores conectados, orientando el fluxo de vehículos, análisis de datos, imágenes, también para la vigilancia, sensores de agua, de contaminación, de energía, y todo. Entonces, lo que pensamos de una ciudad digital es esto, donde tendremos muchas cámaras, sensores, todas las partes de integración, pero tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, acá, en China, como pueden ver aquí, las personas son reconocidas por la fase entonces, ellas pueden perder el derecho de ir y vir. ¿Por qué? Porque están andando en las ruas sin mirar para la faixa de seguridad. ¿Por qué están enviando mensajes para fuera de China hablando sobre la China? porque están comprando productos que no son fabricados en la China. Entonces, ellos pueden perder el derecho de ir y vir. Entonces, hay que tener límites para todo. Bueno, pensando en todo esto, nos desarrollamos el Smart Campus Facens. es un área mucho grande con nota máxima del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil y es un laboratorio vivo. ¿Cuál es el foco de este laboratorio? Es resolver problemas reales conectando toda comunidad, académicos, mercados, sociedad, gobierno, a través de proyectos que pueden transformar las ciudades en ciudades más humanas, inteligentes y sostenibles. Muy bien. Por conta disso, desarrollamos muchos núcleos de innovación. Un es o laboratorio LIS, laboratorio de inovação social. Otro es o BRAIN, laboratorio de inteligencia artificial. Otro de industria 4.0. Otro de centro de empreendedorismo, otro para parte de producción farm, otro para parte de cidades, otro para prototipación, laboratorio de inovação de games e apps, fazendo todo desarrollo de realidade alimentada, realidade virtual, ex-reality. Tudo que fazemos lá dentro estamos olhando de forma sistémica para uma cidade. Muitas pessoas mudam de ideia de que uma cidade inteligente é apenas a parte de tecnologia, de informação e comunicação. Não é. Uma cidade inteligente, eu preciso mirar para o ambiente, energia, saúde e qualidade de vida, mobilidade e segurança, urbanização, educação, cultura e artes, indústria e negócios e também governança. A tecnologia suporta tudo isto, mas não é um fim em si mesmo. No nosso campus temos agora a conexão 5G, um ano que estamos testando o 5G puro dentro da faculdade. É muito interessante. Muito bem, tudo que desenvolvemos precisa atender aos objetivos sustentáveis da ONU e também a toda parte da ISG, Environment, Social and Governance. Então, temos que olhar para o meio ambiente, a área social e a área de gestão de governança. Também estamos tendo no plano nacional de IoT as quatro áreas, industrial, rural, saúde e cidades 4.0. Mas, depois da pandemia, o governo federal colocou mais duas áreas prioritárias, que são a parte de educación 4.0 e também turismo 4.0. Vocês têm uma grande oportunidade na área turística também de desenvolver esta área. Muito bem. Temos lá o nosso Instituto de Pesquisas, IP Facens, que fazemos o desenvolvimento com todas empresas, por exemplo, gestão de relação com o mercado, gestão de operações e serviços tecnológicos, gestão de serviços de suporte, de projetos, toda a parte de institutos sem fins lucrativos, comunidade em São Paulo e também BH. Somos autorizados pelo Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovações e credenciado desde 2002. Então, podemos desenvolver projetos com empresas de qualquer porte. Também temos uma parte muito importante que é o nosso Laboratório de Industria 4.0. Este laboratório é junto com associação com empresas e governos e institutos de investigação internacionais, como, por exemplo, Franhofer, a Ericsson, a Claro, a Gemalto e todo mundo lá dentro. Temos também... Acho que parou. Temos também o Laboratório Brasilian Artificial Intelligent Núcleos, onde estamos desarrollando este carro, este coche autônomo e elétrico. Os estudantes estão fazendo um projeto muito interessante e temos também toda a parte de algoritmos preditivos, aplicações de mobilidade, toda a parte de processamento de linguagem natural, imagens, redes neurulares e inteligência artificial. Um exemplo é este. Estamos aplicando já em uma rodovia onde podemos detectar tudo o que está acontecendo online e em real time. Por exemplo, detecção de rumo, sentido contrário, recuento de veículos, animais na rodovia, pessoas na rodovia, tudo podemos olhar com a inteligência artificial. Também temos a parte toda de desenvolvimento de inovação de games e apps. Portanto, podemos fazer toda a parte de games, toda a parte de gamificação, por exemplo, nós fazemos muitos treinamentos com realidade alimentada, realidade virtual, elevamos isto para toda a comunidade. durante a pandemia, tivemos a oportunidade de virtualizar todos os nossos laboratórios de química, de elétrica, de saneamento, então, nossos alunos puderam continuar a aprender pela internet de uma forma gamificada. também desenvolvemos muitos projetos para o ajuntamento, considerando o conceito de Smart Cities, por exemplo, temos aqui toda a parte de zoológico, temos a parte de adoção de um animal, que pode ser um pet, temos aqui também toda a parte de integração, gamificação e também treinamentos. Além disto, também temos o nosso FabLab, é um protótipo que pode fazer quase todas as coisas. Então, é um laboratório digital, temos toda a parte de impressoras 3D, impressoras laser e outros equipos que ficam à disposição da comunidade e também dos alunos. também temos este laboratório que é muito importante, laboratório de inovação social. Aplicamos neste laboratório a metodologia C, social, emotional and ethical and ethical learning. Fazemos a integração dos chicos com pessoas mais velhas e também cambiamos experiências entre as gerações. Aplicamos a engenharia para suportar o desenvolvimento de muitas empresas que precisam de suporte de engenharia, tudo de graça. Também temos a parte de construções. Então, temos lá a parte de BIM, de SIM, de VDC, de toda a parte de treinamentos nesta área de produtividade. Temos também o FarmLab. Este FarmLab fazemos toda a parte de plantas com drones, com plantas alimentícias não convencionais, que é o eco de plantas alimentícias. A parte também de associações, de projetos de experimentos na área de agricultura, relacionado, então, a área rural 4.0. Também temos nesta área um projeto muito importante, que são as hortas comunitárias. Plantamos comida dentro do campus e podemos distribuir para fora do campus. Temos ali toda a parte de horta e coletamos tudo do campus e fazemos a parte orgânica. Também olhamos muito para o lado de sustentabilidade. Portanto, ensinamos nossos alunos, nossos professores, que todos devem repensar, recusar, reciclar, reduzir e reutilizar tudo dentro do campus. tentamos ter plástico zero dentro do campus. Não é fácil, mas estamos a caminho. Também temos uma área muito importante de turismo 4.0. Levamos nossos alunos, nossos professores para todos os lugares. Portanto, temos parceria com o mundo inteiro e também agora com o Peru. Então, convido a todos para ir lá, para nos visitar e também para fazer o MBA em gestão e inovação em cidades inteligentes. Eu vou levar em novembro um grupo de alunos para Barcelona, para o evento de Smart City Barcelona. Se queres, podem falar com a universidade que vamos juntos. Vai ser muito bom tê-los conosco. Também temos aqui a parte de saúde, a saúde 4.0. Nossos laboratórios são equipados com robôs, com IoT. Não usamos seres humanos e nem tampouco animais para fazermos nossos treinamentos. Tudo é respeitando as pessoas. Esta daqui é muito assustadora. Ela chora, ela riu, ela grita, ela fala, ai! E se colocar errado, ela tem sentimentos por a inteligência artificial. Tudo isto é parte do conceito de Smart Campus, que, como dize, é um laboratório vivente, que busca resolver os problemas reais da comunidade. Para vocês terem uma ideia, já desenvolvemos muitos projetos. Más de 350 projetos já foram desenvolvidos na área de cidades inteligentes, olhando para todos os eixos. e todos os dados coletamos e colocamos dentro do nosso dashboard. Esse dashboard é como se fosse um centro de controle e operação de um Smart City. Portanto, aqui está o que fazemos tudo no campus. Controlamos a parte de água, a parte de energia, controlamos a parte de resíduos, fazemos toda a parte de gestão do que temos para executar de trabalhos dentro do campus, controlamos o CO2, fazemos a gestão do aerogerador, temos condições de saber quando e quanto estamos generando de energia eólica, também olhamos o tempo todo para saber o quanto estamos economizando de energia, quanto estamos gastando de energia em cada um dos prédios, temos o controle de toda a temperatura do campus, se vai chover, se não vai chover, se for chover, não fazemos a irrigação, se não for chover, fazemos a irrigação com água que vem do nosso lago, não utilizamos água tratada para isso, temos todos os dashboards relacionados aos resíduos do campus, portanto, sabemos tudo, até as bitucas de cigarro, quantas bitucas as pessoas consumiram, fazemos o consumo de água, fazemos a gestão de áreas que são protegidas pelo satélite, fazemos também o controle de emissão de CO2, temos a temperatura, a humidade, também trabalhamos com a parte de humidade e abertura de portas, controlamos o parqueamento, controlamos a parte de expressão facial, portanto, eu sei se estão tranquilos, se estão nervosos, como estão meus alunos, fazemos toda a gestão de iluminação pública, então, conseguimos ligar e desligar as lâmpadas, fazemos a gestão de todo o trânsito, da rodovia que é próxima à nossa universidade, temos também o controle do tráfico para chegar até a universidade, fazemos também toda a parte de quantidade de projetos por objetivo de desenvolvimento sostenível, fazemos todas as gestões de laboratórios, de livros, enfim, temos o controle de absolutamente tudo o que acontece dentro do nosso campus. Por conta disso, já impactamos mais de 4.400 alunos, já tivemos mais de 350 projetos desenvolvidos, mais de 300 citações no ESG e também utilizamos mais de 40 tipos de devices IoT. Recebemos muitos reconhecimentos dentro e fora do Brasil. Por exemplo, fomos premiados em UK, em Londres. Também fomos premiados em IoT na área de indústria 4.0 e cidades 4.0 em Berlim. E no último mês ficamos entre os finalistas de Latam Smart City Expo no México. Aí, o que fazemos agora? Temos lá a solução de 5G. Toda esta parte de processo tem um som, este daqui, por favor. Temos toda a parte de integração do Smart Campus, temos o nosso dashboard que acabei de mostrar, temos soluções de internet de las cosas, toda a parte de integração com as indústrias da região, fazemos o retrofit de máquinas, também temos toda a parte de 5G indoor e outdoor, conectando tudo com parceria com empresas grandes. Então, o nosso Smart Campus agora é um Smart Campus totalmente reconhecido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como um centro de desenvolvimento de tecnologias 4.0 e também pelo Ministério das Comunicaciones como um espaço para colocarmos então o 5G em funcionamento. Com isso tudo, temos então todos os laboratórios de inovação, mais o centro de referência de internet de as coisas e tecnologia 4.0 com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mais o 5G com o Ministério da Telecomunicação, Telecomunicação, estamos provando então a Educação 4.0, totalmente focada no que diz o Plano Nacional de IoT. Este é o ministro que é astronauta Marcos Pontes que também era o meu chefe. Agora, o que tem de tudo isto? Quais são as leções aprendidas? Muitas pessoas pensam na tecnologia, mas se querem de fato ter sucesso, precisam olhar para a gente. As empresas não tomam decisão, a gente faz. As empresas não vendem produtos, a gente faz. As empresas e os negócios não criam relações. Quem cria essas relações são as pessoas. Para finalizar, fica aí uma mensagem que diz, o açúcar está composto por três moléculas, oxigênio, hidrogênio e carbono. Onde está a dozura? Na relação. Portanto, temos que nos preocupar com relacionamento de pessoas e aplicar toda a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque a tecnologia é um meio. A tecnologia não é um fim em si mesmo. quando estamos olhando para a tecnologia, temos que entender que elas devem ser transparentes, flexíveis, colaborativas, multigeneracionais, deve ser mágicas, deve ser inclusivas, deve ser divertidas e deve ajudar a salvar e a melhorar a experiência humana. humana. Por favor, seja seguro e resiliente e muitas graças pela atenção de todos vocês. graças. Bueno, estimado, agradecemos a la doctora Reyán por su valiosa participación. Ha sido una exposición muy interesante. Detrás del baje se estaba escuchando y es un tema interesante. Bueno, vamos a invitar al ingeniero Denis Zarate, presidente del comité especializado de Smart City, para que pueda hacer entrega del certificado. Bien, doctora Reyán Irrelva. Bueno, primero felicitar por estar aquí presente en este segundo foro internacional de Smart City. De la misma manera, el reconocimiento de esta institución, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de DIMA, a través del capítulo de Ingeniería Electrónica, darle un reconocimiento por su brillante ponencia el día de hoy y asimismo poder compartir conocimientos con toda la población. Estamos felices de tenerlo aquí presente, físicamente en este día. Y también, justamente lo que conversamos, de poder, las posibilidades de ver iniciativas en conjunto, tanto en materia de educación, desde la propia Universidad de Facen de Brasil, poder compartir esos conocimientos a aquellos ingenieros que están en este proceso de especialización en Smart Cities. Y lo segundo, ver proyectos pilotos, de la misma manera, convertir este campus en un Smart Campus, como usted mismo lo mencionó el día de hoy, y tener métricas de desempeño para tomar decisiones basadas en los datos. Este reconocimiento es por la participación destacada, como en calidad de expositor, en este evento internacional. Le vamos a dar su reconocimiento por esta participación, doctora Reyana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señor público, vamos a continuar las exposiciones. Tenemos una segunda ponencia, también con temas interesantes, con respecto al tema de los Smart Cities. Bueno, un par de segundos, le están poniendo el micrófono a nuestro segundo ponente. La siguiente ponencia va a estar a cargo del doctor ingeniero Martín Felipe Sarango Águila. El tema que va a tocar es avance de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. El doctor Martín Sarango es doctor ingeniero de Telecomunicaciones, con amplia experiencia en Staraxx y dirección de empresas tecnológicas. Es experto en temas de radares, instrumentación, a bordo de satélites, igual que en el tema de cohetes espaciales. Tiene una experiencia en innovación y desarrollo y tecnología y docencia en la Portifincia Universidad Católica del Perú y otras universidades, no solo a nivel del Perú, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es miembro senior de la IEEE del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos y secretario del Comité Nacional de URSI Perú. Ha recibido el premio a jóvenes científicos de la Unión Científica Internacional en los años de 1999. También ha sido premio al empresario científico tecnológico en el 2009. Fue jefe de la misión espacial de la NASA, responsable del lanzamiento del primer artefacto espacial peruano en agosto del 2004. Sin más preámbulo, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente exponente, el doctor Martín Felipe Sarango. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador de este evento por la oportunidad que me dan para poder transmitirles estas ideas sobre la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. También saludar a todos ustedes y bueno, voy a, la idea un poco es contarles qué está haciendo el Estado peruano respecto a ciudades inteligentes y sobre todo enmarcarnos en lo que es, lo que se espera hacer de aquí hasta los próximos, digamos, en los próximos años en ciudades inteligentes. Bueno, en primer lugar voy a contarles un poco, como les decía, para ubicarnos en el tema, es el marco normativo y el tema de rectoría. El tema de ciudades inteligentes está hoy en día a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Entonces, aquí lo que he puesto yo es una secuencia de normas que se han ido dando porque, como ustedes saben, hasta hace unos años, digamos, una década, el mundo todavía no estaba totalmente metido en el tema digital y el Perú menos. Entonces, en los últimos cuatro años, diría yo, o cinco, se ha venido trabajando mucho en lo que es el diseño del marco normativo y marco de gobernanza para la transformación digital del país. Entonces, esto se inicia con el Decreto Legislativo 14.12 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, que fue dada el 13 de septiembre del 2018 y se avanza, ¿no?, en el tiempo. Y aquí lo que tenemos es una ruta, digamos, que se inicia con la Ley de Gobierno Digital y termina en el tema específico de ciudades inteligentes. Entonces, después se dan los decretos de urgencia 006 y 007 en enero del 2020, que crean, entre otras cosas, el sistema de transformación digital y abordan también el tema de seguridad y confianza digital. Después, en febrero del 2021, se da el Decreto Supremo 029, que aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital dada en el 2018. Y dentro de este Decreto Supremo, bueno, lo que se hace es identificar y describir, ¿no?, de alguna manera, todos los aspectos que tienen que ver con la transformación digital de un país. El 029 de 2021 es un instrumento normativo muy potente, que tiene más de 150 artículos y que en su conjunto establecen el marco para lo que es el Sistema Nacional de Transformación Digital. El 29 de septiembre de 2021, siguiendo con este camino, se da el Decreto Supremo 157 de 2021, que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia 006, ¿ya?, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. En este Decreto Supremo 157, se encuentra la normativa específica que establece la Rectoría sobre Ciudades Inteligentes en el país. Entonces, vamos a ver cómo es que se establece, cuál es el camino de la Rectoría y, sobre todo, cuál es el plan del Estado, pero de acuerdo a las normas que he mencionado anteriormente. En primer lugar, en el marco del Decreto Legislativo 14.12, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, ¿no?, la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ejerce la Rectoría en materia de gobierno, confianza y transformación digital. Aparte de eso, en el marco de la Política General de Gobierno 2021-2026, que es muy importante, se ha adoptado, digamos, todo este proceso y la propuesta para la transformación digital del país, incluyendo el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, en este marco, la PCM, a través de la Secretaría también, lidera el despliegue de tecnologías digitales para garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital, pero esto es muy importante, para consolidar la ciudadanía digital. Entonces, esto está muy presente, también, este tema, en la Política General de Gobierno actual. Después, en el marco del Decreto de Urgencia 006, que he mencionado antes, y el Decreto Supremo 157.2021, que aprueba el reglamento del Decreto 006, la PCM, a través de la Secretaría también de Gobierno y Transformación Digital, diseña y formula los instrumentos estratégicos para la transformación digital del país. Entonces, aquí ya empezamos con documentos que puedan servir como manuales, como hojas de ruta o como caminos, digamos, para poder llegar a los objetivos que se tiene que cumplir para hacer todo el proceso de transformación digital del país. Entonces, primero están los instrumentos estratégicos. Dentro de esos instrumentos estratégicos, hay varios tipos de instrumentos estratégicos, están las estrategias nacionales. Entonces, en el artículo 21 del Decreto Supremo 157, el reglamento del 006, se dice que las estrategias nacionales para la transformación digital son instrumentos activos, dinámicos y en constante actualización, elaborados en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital. Entonces, aquí ya se describe para qué van a servir las estrategias nacionales como parte de la lista de instrumentos estratégicos para la transformación digital del país. Y a continuación, este mismo artículo dice que las estrategias nacionales comprenden de manera no limitativa las estrategias nacionales sobre Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, tecnologías de registro distribuido, etc. Menciona varias, es una lista también importante, larga, de temas en los que se requiere emitir estrategias nacionales. Así como estas estrategias nacionales que tienen que ver con temas concretos y temas que tienen que ver además directamente con las TIC y con el quehacer actual y el marco normativo respecto a lo que he dicho de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, también hay otras estrategias como por ejemplo la estrategia nacional para el despliegue, para la gestión e impulso de la red nacional del Estado, que es una red digital privada del Estado, es una intranet del Estado. Así está también la estrategia para el despliegue de la red nacional de investigación y educación que va a contener a todas las universidades y centros de investigación del país en una red digital privada nuevamente. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias que se tienen, primero se tienen que diseñar y formular, ¿no? O sea, la norma dice quién debe formular, quién es el rector para formular, para emitir las estrategias, pero ahora lo que tenemos que hacer es diseñarlas y formularlas y luego implementarlas, ¿no? Entonces, vamos a ver las acciones y productos que se espera desarrollar en lo que es la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, en el propósito de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de tener una Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. Las acciones y productos están aquí descritas rápidamente, pero lo primero es la creación de un equipo de expertos, al que se denomina Equipo de Expertos para el Diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, en la PCM, o está convocado principalmente por, ¿no? Está formado por diferentes expertos, pero está convocado por la PCM. La segunda acción es definir el marco normativo y de gobernanza actual y lo que falte para que se pueda organizar el tema de ciudades inteligentes en el país. Después está identificar también cuál es el propósito, misión y visión de esa Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. A continuación, y es el trabajo central del comité, es definir los ejes objetivos y acciones estratégicas para las ciudades inteligentes en el Perú. Y luego, también forma parte del trabajo la elaboración de una propuesta de gestión e impulso de ciudades inteligentes en el Perú. El comité, el primer punto, como ustedes pueden haber visto, está cumplido al 100% porque ya se ha creado el equipo de expertos. Es un comité de expertos que está conformado por expertos, valga la redundancia, que expertos específicamente en el tema de ciudades inteligentes. Este es un comité que no es representativo institucional o de los sectores, sino que es un comité de expertos convocado persona a persona de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a la experiencia que esté relacionada con el tema específico del que va a tratar la estrategia correspondiente. En este caso, expertos en ciudades inteligentes. Personas que han tenido experiencia formativa sobre ciudades inteligentes o que han tenido experiencia profesional sobre ciudades inteligentes o que tienen, digamos, una posición en la que dirigen ya, desde hace un buen tiempo, temas que están directamente vinculados con las ciudades inteligentes. Hay algunas personas también que han hecho posgrados específicamente en ciudades inteligentes. Entonces, aquí tenemos, entre otros, está, por ejemplo, para mencionarles, como les decía, no son representantes de su sector, son convocados como expertos. Pero, por ejemplo, está el líder del proyecto Miraflores Smart City, por supuesto, porque ya tiene una experiencia, ha tenido una experiencia de varios años preparando el proyecto y batallando también con el tema de las autorizaciones y otras cosas. Ha sido un proceso bien largo el que han pasado ellos. Está el director de seguridad vial del MTC, pero es porque él tiene a cargo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el tema de ciudades inteligentes. Entonces, ya tiene también una experiencia. Hay también, puedo mencionar aquí, por ejemplo, tenemos a una especialista alemana que trabaja en un proyecto de cooperación de ciudades inteligentes en la Universidad de Piura. Tenemos a otro experto que trabaja, él ha sido diputado español, ha trabajado durante mucho tiempo como asesor del Congreso del Parlamento Español en temas de tecnología, de regulación de la electromovilidad y de ciudades inteligentes también. Él, además, ha vivido en Perú durante muchos años, ha sido un promotor muy importante de lo que es la electromovilidad en el Perú, etc. Después tenemos a una especialista en plataformas de servicios TIC para Smart Cities de Corea. Tenemos también a una especialista en todo lo que es gobierno y transformación digital de Corea y algunos otros actores y especialistas peruanos que forman parte de este comité. Entonces, el comité tiene, como ya he mencionado, una serie de actividades. Lo principal es que se tiene una reunión a la semana, una reunión que normalmente dura dos horas y en las que se tratan los temas que voy a describir a continuación. Lo primero es el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. El proceso de desarrollo está aquí resumido en tres etapas. Una etapa en la que se revisó el marco normativo, se hizo un análisis de los modelos existentes y una definición preliminar de los ejes y objetivos estratégicos, que ya está terminado. Estamos ahora en el proceso de definir, además, las acciones estratégicas que vienen a continuación de los objetivos. Y luego está ya la elaboración del documento, la socialización del documento, porque la metodología que utilizamos normalmente para el diseño y la formulación de las estrategias nacionales, que he mencionado antes, es utilizando metodologías ágiles y, además, es un proceso muy participativo. En un primer momento está el comité o el equipo de expertos y después todo lo generado por el equipo se pone a disposición de la ciudadanía y de todos los actores del ecosistema digital para sus opiniones, para sus posibles aportes, etc. y comentarios. Entonces, bueno, eso viene después del... ya no funciona el puntero, pero bueno, viene después de la primera versión. Esa primera versión recoge las sugerencias y se emite una segunda versión. Aquí, en esta parte, en este proceso, interviene la sociedad civil. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros del Perú. Ya hemos tenido algunas conversaciones para que el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su comité de ciudades inteligentes, pueda ver, ¿no? Pueda, digamos, dar una mirada y emitir, digamos, sobre todo sus sugerencias, más que opinión, digamos, muy formal y todo eso, sus sugerencias directas para que puedan ser analizadas por el comité y luego incorporadas, si eso es lo que corresponde. Y luego ya viene la presentación de la estrategia a nivel nacional, ¿no? Y, este... aquí ya, digamos, se ha pasado por el proceso de consulta, ¿no? Eso esperamos que a finales de septiembre no esté... Me disculpa un momentito porque no está funcionando el puntero. No está funcionando. Parece que la pila ya. Ahí voy a traerle una pila. Ya. Sí, pero no, mi puntero. En septiembre esperamos tener la estrategia ya elaborada, ya emitida, y la estructura del documento final debería contener una parte de antecedentes y marco normativo, el propósito, misión y visión de la estrategia, los ejes estratégicos, los objetivos y acciones estratégicas, y, finalmente, una propuesta de gestión e impulso de las ciudades inteligentes. Y aquí también se incorporaría algunas iniciativas seleccionadas que estén en curso, ¿no? Y aquí vamos a incorporar, en esta última parte, en esta quinta parte, todos los aportes que ya existen de los proyectos que ya han venido desarrollándose. Es bien importante eso, ¿no? Hay proyectos, digamos, bien avanzados y que van a ser muy útiles para esta parte. Ahora veamos un poco de lo que acabo de hablar. Es decir, algunas experiencias, no voy a mencionar a todas, pero voy a mencionar algunas experiencias con las que yo he tenido contacto últimamente y que me parece, digamos, como una muestra interesante mencionar. Está este proyecto, que es un proyecto que ha hecho el Estado peruano con la cooperación coreana y que se llama el establecimiento del sistema de planificación urbana para una ciudad inteligente. O sea, la idea es aquí un poco decir cómo se debe establecer o cómo se puede establecer una ciudad inteligente. Bueno, este proyecto tiene, digamos, una siguiente etapa que se está evaluando, digamos, para poder dar inicio a esa siguiente etapa, en la que, entre otras cosas, este proyecto ha hecho un estudio de las ciudades del Perú a través de encuestas y otras herramientas, ya, y se ha definido una lista de ciudades, digamos, que podrían ser candidatas, buenas candidatas a ser ciudad piloto. Hasta donde yo tengo conocimiento, se ha definido a la ciudad de Piura como la primera ciudad piloto. Sería la primera ciudad piloto, la primera ciudad inteligente a ser implementada en el marco de este proyecto. Bueno, el proyecto tiene, entre otras cosas, digamos, la visión de poder contribuir a la elaboración de un plan nacional para la ciudad inteligente en el Perú. Eso es un insumo para el comité que he mencionado antes, que establece la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. Es un insumo para el quinto punto que mencioné antes, un insumo muy importante y muy útil. No, aparte tiene, entre otras cosas, el establecimiento de, digamos, más que el establecimiento es el análisis y una propuesta para el complemento normativo que pueda ser necesario para hacer una implementación eficiente de ciudades inteligentes y luego el establecimiento también del proyecto piloto de la ciudad inteligente. Como he dicho, por ahora está definido que sea la ciudad de Piura. En Piura también, y he mencionado a una experta alemana que tenemos en el comité, en Piura se está desarrollando este proyecto, que es un proyecto que contribuye al desarrollo urbano sostenible de tres ciudades en el mundo. Es un proyecto con la cooperación alemana, ¿no? Las ciudades son Cochin en India, Piura en Perú y Saltillo en México. Y básicamente lo que se hace es utilizar una metodología de laboratorios ciudades que esté establecido por un organismo de cooperación de Alemania. Y entre otras cosas, lo que se espera es establecer un plan a largo plazo para desarrollar medidas específicas con impacto en la adaptación. Esto ya se ha avanzado bastante en Piura por las características de la ciudad de Piura y sus necesidades, sobre todo porque es una ciudad que está, es muy vulnerable frente al fenómeno del niño, ¿no? Entonces ha tenido eventos muy, muy, digamos, destructivos, ¿no? Y entonces es una, tiene una necesidad específica de adaptarse, ¿no? Y reducir el, mitigar el impacto del cambio climático. Bien, esto es un parte del resultado del estudio de este proyecto en Piura, en el que se establece, entre otras cosas, el modo de trabajo para la gobernanza de datos y la utilización de las TIC, como también una estrategia de planificación municipal, una organización y estructura para poder desarrollar, ¿no? Sobre todo estructuras administrativas para coordinar las cuestiones transversales del tema de las ciudades inteligentes y la planificación urbana, que es muy importante y además también la regeneración urbana, que incluye potencial, un potencial que tiene Piura, potencial para establecer enfoques verdes, ¿no? Para la regeneración de la ciudad. Está, mira, Flores Smart City, ustedes han tenido una presentación ayer del alcalde de este proyecto, sobre este proyecto, así que no voy a entrar en detalles, tiene una serie de aportes y de cosas interesantes. Mucha tecnología, mucha tecnología, pero ahora vamos a ver también, ¿no? Cómo podemos aprovechar esa gran experiencia, pero también de cara a toda la ciudad de Lima y a las demás ciudades también, cómo deberíamos ordenar un poco este tipo de proyectos de manera que sean útiles para todos los ciudadanos. Después está, esto es interesante, esto es algo que no están utilizando todavía los proyectos que he visto. Por ejemplo, Miraflores Smart City utiliza unos marcos para poder identificar las placas de rodaje de los vehículos a través de cámaras. Se toman fotos y se identifica el número de la placa. Pero este es un sistema, el nuevo sistema integrado de identificación vehicular, que incluye un sistema basado en la identificación por radiofrecuencia o RFID, que ya está implementado. Esto no es algo nuevo, esto está implementado hace bastantes años. Los vehículos hoy en día, cuando reciben su placa de rodaje, reciben dos placas metálicas y reciben una tercera placa, que es un TAC que se pega en el vidrio, normalmente en el vidrio de adelante, y que contiene un chip de control y de comunicaciones por radiofrecuencia. Este chip puede ser reconocido por unos pórticos, los pórticos, digamos, similares a los de las cámaras, pero en este caso que tienen una antena y tienen un sistema para la detección de los chips. Entonces, este es un desarrollo importante que ya se ha hecho, que lo ha hecho la Asociación Automotriz del Perú, por encargo del Estado peruano, en un convenio entre ellos y el Estado, para poder, ellos generan, fabrican las placas, las entregan, pero por encargo del Estado. Y aquí está la descripción de cómo funciona el sistema, el TAC es normalmente así, y cuando pasa el vehículo por el pórtico, lo reconoce, reconoce su placa y reconoce una serie de datos que van contenidos en el TAC. Los pilotos han realizado varios pilotos, en la avenida de equipa con la calle Corpancho, han hecho otro en el peaje de Villa, en los dos sentidos, en el peaje de la Panamericana de Evitamiento, en un sentido, etc. Ya hay pórticos instalados que están funcionando y que han hecho prueba de este sistema. Entonces, eso es como, son proyectos que están, digamos, relacionados y que van a ser un gran aporte en el futuro para lo que son las ciudades inteligentes. Ahora quiero hablar un poco de los desafíos y soluciones. ¿Qué desafíos y qué soluciones encontramos respecto a la Estrategia Nacional para Ciudades Inteligentes? El primer desafío es un desafío mundial. No sé si ustedes saben, pero en el 2010 sucedió algo muy importante que pasó casi desapercibido y es que la población, el porcentaje de población más importante pasó de ser rural a ser urbano. Es decir, más del 50% de la población empezó a vivir en las ciudades y empezó a ir a las ciudades cada vez más. Y ustedes pueden ver aquí la tendencia en este gráfico. Entonces, esto es, ¿no? Un evento muy importante en lo que es la urbanización de la población. Población que se vuelve urbana después de haber sido rural normalmente. Y aquí están también las tendencias. Bueno, no voy a... No sé cuánto tiempo me queda, pero bueno. Este es otro desafío importantísimo que tiene que ver con nuestras ciudades. Un desafío, digamos, también, digamos, a nivel macro es el que nuestras ciudades son muy distintas a las ciudades de los países desarrollados, de los países donde ya se han implementado ciudades inteligentes. Entonces, por lo tanto, no podemos traer un paquete tecnológico, y menos si es solamente tecnológico, y ponerlo aquí y decir ya hice una ciudad inteligente, porque eso no va a beneficiar a quien al que buscamos beneficiar, que es al ciudadano, que está en el centro de todos nuestros esfuerzos. Entonces, las ciudades en nuestra región son complejas y son distintas a lo que se tiene en la mayoría de los países que están más avanzados en ciudades inteligentes. Entonces, eso es un gran desafío, porque tenemos que buscar una fórmula que se adapte a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Miren las ciudades aquí, cómo avanzan, ¿no? Avanzan de manera, pero vertiginosa, ¿no? Y se van, ¿no? Apropiando del territorio, pero de una manera muy rápida. Eso por un lado. Por otro lado, nuestras ciudades son tremendamente heterogéneas en cuanto a su configuración, a la realidad de la población, al nivel socioeconómico y las facilidades en general de servicios públicos, ya sea servicios presenciales como servicios digitales hoy en día, porque incluso en las grandes ciudades como Lima, hay sectores muy grandes que todavía no tienen conectividad. ¿No? Entonces, este, esta heterogeneidad también nos plantea un grandísimo desafío que no podemos dejar de lado. Otro desafío importante y que, a ver, normalmente cuando escuchamos se ha hecho un ordenamiento de la ciudad, se está haciendo ciudad inteligente, se piensa en un sistema integrado de transporte público y se pone ahí todo el esfuerzo. o cuando una municipalidad decide establecer una ciclovía, todos decimos, no, pero ya no voy a tener dos carriles para mi carro, ahora voy a tener un solo carril y va a haber más tráfico y todo va a ser más complicado. nuestro chip, nuestra mentalidad está puesta en eso. De esa manera funciona. Las prioridades no están bien puestas, no están bien dadas. Es un tema de prioridades, el desafío de priorización de dónde ponemos los mayores esfuerzos, dónde hacemos más cosas. y de acuerdo a diferentes criterios, como por ejemplo, el criterio de emisión de gases de efecto invernadero, o espacio urbano utilizado, o ruido generado, o energía utilizada, deberíamos dar prioridad a los peatones, no a los sistemas de transporte privado para una sola persona, o sea, para autos particulares. Esos deberían estar últimos en las prioridades de los planes para las ciudades. Entonces, este es un gran reto también. El transporte público, masivo, está por aquí, pero después de los peatones están los ciclistas, con una muy alta prioridad. Así es como debería ser para poder cumplir con estos criterios. Aquí está el criterio de eficiencia, vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad, lógicamente ellos son mucho más vulnerables y nadie los protege a los peatones. Y aquí nuestra cultura antes era un paso peatonal, pasa primero el carro y después el peatón. ¿No? Entonces, bueno, eso, un gran reto. Después está el tema de que las ciudades ahora, con el tema de ciudades inteligentes, las tenemos que ver como sistemas, sistemas que están conformados por una serie de subsistemas, ¿no? Los subsistemas de, digamos, relacionados con el medio ambiente, con la educación, con el transporte y con todo lo que ustedes ya saben y que han escuchado, no estoy seguro en esta reunión, pero toda la ciudad la tenemos que visualizar como un sistema que está conformado por varios subsistemas. es otro desafío. Entonces, el comité de expertos, ¿qué hace frente a todo eso? La metodología incluye, para empezar el proceso de diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, la identificación de los desafíos de las ciudades inteligentes en el Perú. Entonces, se hace un trabajo, como les dije, utilizando metodologías ágiles, utilizando pizarras digitales y post-digitales a través de un sistema participativo totalmente con micros abiertos de todos los miembros del comité, etcétera, aportando en qué desafíos son los que identifica cada uno de ellos y luego se hace un comentario para cada uno de ellos, después se identifican las las soluciones, perdón, las soluciones y todo este material de desafíos y soluciones sirve para diseñar el propósito, misión, visión y los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional. El propósito identificado de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes es, primero, el comité debe analizar los antecedentes y diseñar la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de las Ciudades Inteligentes y la Estrategia debe definir los ejes, objetivos y acciones estratégicas para la implementación de ciudades inteligentes en el Perú, entre otras cosas. Voy a avanzar para poder tener tiempo para terminar. La misión de la Estrategia es impulsar la transformación digital de las ciudades para convertirlas en espacios sostenibles y confiables. y con qué objeto para facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital. Además, se espera promover la participación y colaboración de todos los actores del ecosistema, incluyendo la academia, la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas y, por supuesto, el Estado. La visión que tenemos es de que la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes se convierta en un instrumento fundamental para la transformación digital del país en el marco de confianza digital y del Sistema Nacional de Transformación Digital. Los ejes estratégicos, el trabajo del comité ya ha avanzado, como les he dicho, entonces ya se han identificado los ejes estratégicos, aparte de la misión, propósito, misión y visión, ya se han identificado los ejes estratégicos, estamos trabajando estos ejes estratégicos, movilidad y transporte y control de tráfico, defensa civil y seguridad ciudadana, medio ambiente y entorno urbano inteligente, gobierno digital y servicios digitales, educación y talento digital y economía digital, esos son los ejes estratégicos y además se tiene un eje estratégico transversal, que es ciudades inteligentes sostenibles. Los ejes estratégicos, el trabajo para identificar los ejes estratégicos es muy parecido al que he mencionado antes, se proponen unos ejes estratégicos y se va discutiendo, se dan ideas sobre cuáles deberían ser los objetivos estratégicos de cada eje y se van poniendo las ideas aquí y después ya se analiza todos los aportes y se genera una lista de objetivos estratégicos referidos a cada eje, entonces aquí están los seis ejes más el eje transversal y se termina y se termina con una lista, unas listas como estas de objetivos estratégicos, por ejemplo, en movilidad, transporte y control de tráfico, que es el eje número uno, se tiene como objetivos estratégicos la priorización de medios de transporte en un sistema integrado, plataformas de información y asistencia al ciudadano, sistema integrado de transporte masivo sostenible, sistema de transporte individual sostenible, aquí ya estamos asumiendo los desafíos que he mencionado antes, gestión de terminales de transporte, control integrado de fiscalización de tránsito y seguridad vial, gestión integrada inteligente de tránsito y gestión en zonas restringidas, así, si damos una mirada, por ejemplo, al eje número tres, medio ambiente y entorno urbano inteligente, proteger y restaurar y restauración del entorno natural, mejorar espacios urbanos para vivir y gestionar el uso eficiente de los espacios públicos como parqueo, distribución urbana de mercancías, zonas de uso múltiples, adoptar prácticas ecológicas para proteger el medio ambiente y el diseño, implementación y gestión de infraestructuras de servicios urbanos. Bueno, así como esto, voy a leer simplemente y aquí termino, esta es la última diapositiva, si no me equivoco, el eje transversal ciudad inteligente y sostenible, alinear la estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030 y el acuerdo de París y la nueva agenda urbana. El objetivo estratégico número dos es construir territorios urbanos, humanos, institucionales y técnicos, resolver problemas y crear nuevas oportunidades de desarrollo para elevar y mantener la calidad de la vida de las comunidades, considerar los tres pilares de sostenibilidad social, económico y medioambiental y definir los modelos de gobernanza inteligente. Lo último que quiero mencionar es que un gran desafío que nos propone también una búsqueda de soluciones para las ciudades inteligentes en el Perú es el hecho de que las grandes ciudades, mencionaba, las grandes ciudades de los países que ya han hecho ciudades inteligentes son totalmente distintas, en nuestro caso no podemos, es muy difícil hablar de una gran ciudad inteligente, por ejemplo, una gran Lima inteligente, o sea, podemos mencionarlo, pero el problema es más que eso, va más allá, ¿no? Las necesidades son, digamos, tienen un mayor nivel de detalle, varios mayores niveles de detalle. La ciudad de Lima como gran ciudad inteligente es algo que va a ser muy complicado, pero si pensamos en, porque tiene cincuenta y tantos distritos, si pensamos en el distrito inteligente, también es complicado, porque tiene muchas heterogeneidades y cosas que ya he mencionado. Entonces, un concepto que les quiero dejar, ¿no?, que escuché a un profesional, a un colega mexicano, es barrio inteligente. Barrio inteligente es algo bien interesante y que deberíamos pensar seriamente en cómo implementarlo. Su implementación sería más fácil, sería más eficiente y sobre todo preguntarle al ciudadano, no inventar unas soluciones, sino el ciudadano tiene que participar en el diseño, tiene que haber codiseño con el ciudadano. Primero, análisis con el ciudadano de sus necesidades y para él qué es vivir bien y luego diseñar con el ciudadano también las soluciones. Bueno, eso es lo que quería contarles. Aquí están mis datos, por si acaso, mis datos de contacto, por si alguien quiere, digamos, ahondar un poco en estos temas. Estamos haciendo coordinaciones con el Comité de Ciudades Inteligentes del CIP para seguir también y trabajar con ellos, por lo menos tener un acercamiento y que ellos vean lo que estamos haciendo. Bueno, y en general este trabajo está haciéndose para beneficiar al ciudadano y se está haciendo, como les decía, con un equipo internacional de expertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos su valiosa participación con un tema interesante e importante al ingeniero Martín Sarango. Ahora vamos a continuación a invitar al ingeniero Jorge Robles, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica para que pueda hacer entrega de la certificación. Doctor Martín Sarango, excelente ponencia sobre estos desafíos, avances de las ciudades inteligentes, Smart City. Muy buena su exposición, sobre todo en el ámbito local, internacional, hay que ponerle fuerte en lo que es el ámbito local, regional y municipal en estas estrategias y desafíos que nos están poniendo. de parte del capítulo electrónica de la directiva le damos este diploma de reconocimiento. Bueno, señores, lo que me están anunciando es que vamos a hacer un descanso de 15 minutos, pero los invitamos a ustedes a que puedan visitar la feria y acérquense porque los señores que están apoyando o este evento a través de la feria que han tratado de su tecnología, ahí en la feria los van a acoger a ustedes gustosamente, pero no solo eso, sino de que están obsequiando un accesorio y eso se va a sortear en estos momentos. Entonces los invitamos por favor que puedan visitar el stand y ahí va a ser el sorteo. Y luego dentro de 15 minutos estamos nuevamente de regreso en la sala para continuar lo que nos queda de la mañana. Permiso. Gracias. 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 Gracias.